16 de junio de 1815, Ligny y Bélgica. El ejército británico de Wellington y el cruciano de Fonglusset se acercaban peligrosamente a Francia. Si los dos ejércitos se unían, la victoria aliada sería segura. Napoleón tenía que evitarlos y quería salvar su imperio. Esta fue la batalla de Ligny. El ejército cruciano, al mando del príncipe Fonglusset, había llegado a Ligny y tomado posiciones alrededor de la ciudad, a la espera de las tropas de Wellington. El comandante cruciano contaba con 84.000 hombres. Napoleón no podía permitir que los ejércitos aliados se hubieran animado a las puertas del Maristal y a enfrentarse a los británicos en Caldebrán. El mismo se dirigió a Ligny para combatir los crucianos con 68.000 hombres. Napoleón inició el ataque a las granjas de los alrededores de Ligny, sin conseguir penetrar en la ciudad. Al ver que sus hombres resistían, Fonglusset mandó contraatacar a sus tropas. Pero lo que sospech Raúl fue, ayo transformado a los ¡Gracias! Los prusianos atacaron todas las líneas francesas. Pero las tropas de Napoleón consiguieron resistir el empuje de los hombres de Pornuce. ¡Gracias! 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 Tras resistir los ataques de los prusianos, Napoleón mandó a su flanco derecho atacar a las tropas aliadas y rodear a los hombres de Pornuce. Copa de Bordeaux Corazón 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 Tras rodear el flanco izquierdo prusiano, Napoleón mandó a su vieja guardia aplastar la resistencia de los aliados. Los prusianos resistieron ferozmente, pero finalmente al verse totalmente rodeados por los franceses empezaron a retirarse. Para evitar que sus tropas fueran destruidas en la retirada, el comandante cruciano mandó a sus usares a atacar el avance de las tropas de Napoleón. ¡Suscríbete al canal! La valiente caballería prusiana fue destruida, pero consiguió que el resto del ejército se retirara de Ligny. Foncrucet había perdido 25.000 hombres. Los franceses solamente habían tenido 7.000 bajas. Napoleón había expulsado a las tropas de Foncrucet de Ligny, pero los prusianos se acabaron uniendo a los británicos y volverían a atacar en Waterloo.